Acompáñame a preparar este rico atole de galletas marías. Queda súper delicioso. En esta olla, un litro de leche, una vara grande de canela. Vamos a dejar que suelte su sabor a un fuego bajo. Por otro lado, en el vaso de la licuadora, otro litro de leche, la mitad de este paquete de galletas marías, una cucharada de vainilla, una lata de leche condensada o al gusto, licuamos perfectamente, lo vaciamos a la olla y estuvimos moviendo constantemente. Por otro lado, mezclamos dos cucharadas de maicena en un tercio de taza de agua. Se lo vaciamos a la tole, esto es para que le dé espesor, y seguimos moviendo constantemente hasta obtener el espesor deseado. Créeme que huele delicioso y está delicioso y como tú ya te diste cuenta, súper fácil de hacer. Anímate a hacerlo porque te va a encantar, pura sabrosura.